Empezando esta tercera semana de campaña, con este clima tan padre, ahora sí le vamos a dar más duro. Muy bien, muy bien, la verdad que estoy muy contento, muy contento, como le digo, muy comprometido con la gente porque se ha sumado a este proyecto, nos ha escuchado, ha participado y la verdad que muy contento, como te digo, muy comprometido, iniciando con mucho ánimo esta tercera semana de campaña. Pues mira, han sido muchas cosas, finalmente la gente se queja de la falta de atención de parte de las autoridades cuando hacen solicitudes de algún tipo de gestión, pero va desde el pavimento que está en pésimo estado, muchas fugas de agua, lotes baldíos que no se han desmontado, fumigación, becas nos piden mucho, a cuestiones médicas, que con el programa que ya tiene un poquito más de una semana y ya llevamos alrededor de mil consultas, que se llama Médico en tu Casa, que ha tenido un éxito extraordinario, bueno, estamos tratando de atender, al menos ya con hechos, una de estas peticiones. Claro, fíjate que sí se quejan que se les subió de un jalón 300%, pero se quejan más de que hay un maltrato, que hay una falta de sensibilidad precisamente para con ellos, nosotros vamos a analizar lo que es de las cuotas, pero el maltrato eso sí se elimina, aquí van a ser servidores públicos que estén comprometidos con las causas de la gente, nadie, nadie va a poder maltratar, nosotros estamos para servir a la gente.